Es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados. Ha generado desigualdad e injusticia. Que el capitalismo no ha dado buenos resultados. Lo primero que hay que comprender es que la historia de la humanidad es una historia donde básicamente siempre la condición del hombre fue la pobreza. Hace poco más de 200 años el 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema. Luego llegó el capitalismo. Hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. Es decir, aquellos países que son más libres crecen más que el doble de aquellos que son reprimidos. No solo eso, sino que además el decir más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, ganan 11 veces más de los que ganan los países reprimidos. Con lo cual, acá quedaría bien claro que es mucho mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Es decir, es mejor ser el último orejón del tarro en un país libre que ser un jerarca en un país reprimido. El otro modelo no existe. Bueno, sí existe. Existe, pero es una inmensa tragedia. Existe en Corea del Norte. Me imagino que a nadie se le ocurriría seguir como ejemplo organizativo de la vida esa monarquía cosanguínea de consanguinidad que ha creado una de las monstruosidades totalitarias del mundo. A orillas del río Yalu, del lado de Corea del Norte, los agricultores cultivan sus campos y las industrias cerraron por falta de reformas en el Estado Comunista. Del otro lado de la frontera, en China, está Dandong, una ciudad donde las evidencias de 30 años de desarrollo económico no podían ser más asombrosas. Edificios altos y calles colmadas de gente, lo opuesto que en la orilla de enfrente. Se estima que desde los años 90 han muerto de desnutrición unos 2 millones de personas en todo el país. Corea del Norte se basa en una economía planificada. Antes teníamos un sistema de distribución de alimentos, pero no funcionaba. Mis padres mezclaban un poco de cereal con hojas secas para llenarnos el estómago. Comer arroz era inimaginable para nosotros. El maíz era nuestra principal fuente de alimento e incluso eso era difícil de conseguir. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, cerca del 43% de la población sufre carencias alimentarias y uno de cada cinco niños padece retrasos en el crecimiento debido a la desnutrición. La confianza de los norcoreanos en su moneda, el won, se hundió en los últimos años. La popularidad de las divisas extranjeras hace temblar al régimen comunista ya que puede alimentar mercados paralelos que escapen a su control. Corea del Norte celebró el martes el Día de los Niños y lo hizo con todo tipo de juegos, entre ellos los de guerra. Distintas actividades simulaban situaciones bélicas, como lanzar granadas de mano de juguete o manejar imitaciones de fusiles AK-47. Al final de los concursos, los niños bailan canciones como No tenemos nada que envidiar en el mundo o lo hace al actual líder del país. Quiero defender al respetado líder supremo Kim Jong-un con poder militar. El otro ejemplo es Cuba. Cuba se ha venido descapitalizando, o sea, Cuba era cinco veces República Dominicana. Cuba es hoy el 70% de República Dominicana. Los Castro, las ideas colectivistas, las ideas marxistas y helenistas les costaron seis séptimas partes de su nivel de vida. Y esto es otro supermercado, otro gran supermercado de aquí de Cuba. Y por allá algunos productos que ni siquiera uno tiene acceso los tienes que pedir y se ve todo muy repetido y sin mucha variedad. Y esto es entrar a un supermercado como los que fui en Venezuela cuando los visité. Este aceite es el mismo para todo. Y miren, el aceite comienza desde aquí, está de este lado y seguimos por aquí. Y todo esto es el mismo tipo de aceite, y es aceite de soya. Y un surtido de galletas, puedes gastarte la mitad de tu salario mensual aquí en Cuba porque vale 8.90 CUC. Hacer cola para comprar pollo se ha convertido en algo muy habitual en las calles de La Habana. Hay una escasez cada vez mayor de este alimento básico de la dieta cubana estrictamente racionado por parte del gobierno comunista de la isla. No es raro hacer cola durante días para conseguir la comida buscada y finalmente verse decepcionado. Tres días de cola de pollo y se acabó ayer. La situación de la carne de res aquí, ¿se escasea? No, hay mercados que hasta la venden, pero es en divisa. El kilogramo de carne de res está por encima de los 40, 50 dólares. Por encima de los 50 dólares, un kilogramo de carne de res. Henry Salabarría ahora puede ordeñar y carnear sus vacas para consumo propio o para vender. Un gran avance. En 1963, el gobierno cubano prohibió el sacrificio sin permiso estatal. En 1979, se tipificó incluso como delito con penas de hasta 10 años de cárcel. Vamos a estar beneficiados porque una, vamos a lograr, comiendo aunque sea, lograr matar el animal de nosotros mismos. Una de las alternativas de transporte en Cuba por la falta de combustible. Un tractor que funciona como un bus. O también el uso de tracción animal. También han estado obligados a buscar la forma de cocinar sin gas. Leña y carbón son los sustitutos para seguir poniendo comida sobre la mesa. Por su parte, el gobierno también está racionando el uso de la energía eléctrica en empresas, universidades y escuelas. De acortamiento a la jornada, tenemos que apagar todas las luces, es decir, la empresa queda apagada a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nos incorporamos a trabajar. Coches como este son una postal turística de Cuba, pero para sus dueños no son para nada prácticos. Los cubanos sueñan con tener automóviles un poco más modernos. Por eso muchos hicieron cola durante horas o incluso días para la primera venta de vehículos de segunda mano del Estado cubano a particulares. Apenas uno de cada 20 habitantes de la isla tiene un coche. Los precios son exorbitantes. Por ejemplo, este Toyota se vendió a 80 mil dólares. En Estados Unidos costaría la mitad. Yo pienso de la vida, que todos los revolucionarios tienen que luchar por la independencia de Cuba. Ni digamos el ejemplo más tropical, que es el de Venezuela. Es decir, la versión Chávez-Maduro supera todo lo que habíamos visto antes. El socialismo, ese es el camino, yo no tengo la menor duda. Ya en 2016, el 87% de los venezolanos vivía en la pobreza. En junio de 2018, un kilo de carne costaba un 16% más que el salario mínimo mensual en ese momento. La crisis económica y alimentaria es tan grave que en el último año los venezolanos perdieron un promedio de 11 kilos. A fines de 2018, la inflación había superado un millón por ciento. Por eso, unas 5 mil personas abandonan el país todos los días. Los venezolanos extrañan desde hace al menos 5 años percorrer agua limpia por sus grifos y lo más reciente, mantener las normas de higiene para combatir la pandemia por COVID-19. Ni siquiera en los hospitales gozan del básico e imprescindible servicio. El 80% de los centros de salud públicos no cuentan con suministro. Hay a veces cloro, pero no hay agua. ¿Cómo me pongo yo puro cloro en las manos, si no me la quito con el agua? Tengo lesiones en las manos. Porque ahora estamos viendo claramente los efectos de la política de estatización, expropiaciones, confiscaciones, vulneración del Estado de Derecho y de los derechos de propiedad en particular. Venezuela es el único país con hiperinflación en el mundo. Y la hiperinflación es el factor que más erosiona la capacidad de ingreso de cualquier población. Recorrer Caracas es una manera de evidenciar cómo la brecha social se abre cada vez más. Al este de la ciudad nos conseguimos con restaurantes copados, concesionarios con carros de cientos de miles de dólares, y bodegones repletos de productos importados. Pero si vamos al oeste, la basura, la indigencia y la pobreza marcan la ruta de una triste realidad. Cuéntame lo que debes hacer con los pañales desechables. Bueno, yo le saco lo que, después que ella los usa, le saco lo que tiene por dentro. Todo eso, yo los boto, los enjuago y los guiitos los pongo a llevar solo. Con eso es que yo siempre tengo cuatro o cinco. Y cuando tengo plata de compra, con todo eso, cuando ya se dañan, que ya están todos feitos, compro cuatro pañales más y así estoy. El gas en un año casi que no nos llega. Yo cocino en fogón, no podemos comprarle la leche, está muy cara. Ella toma tetero. ¿Cuánto vale la leche para el alimento que ella consome? Yo no sé, porque en realidad no pregunté más, porque como estaba demasiado carísimo, ahorita debe estar más cara todavía, debe estar por las nubes. Bueno, aquí realmente ahorita, como mismo están viendo, están comiendo tres y un solo plato. ¿Cómo están ustedes? Ya las de esquina. Bueno, contento por ser decidido por usted, por visitar la lucha que está dando hoy. El pueblo privariano, ¿no? Dependiendo su unidad, su trabajo. Bueno, nosotros hemos hecho lo mismo hace cuatro años, peleando contra el mismo régimen de derecha que representaba a Madrid. Bueno, lo hemos derrotado, no solamente en las calles, sino a través de la zona. Así que nosotros como trabajadores, es un privilegio estar y ver la realidad, ¿no? Que está la calle. Gente trabajando, resistiendo y no lo que nos muestra Clarín. Y el pueblo movilizado. No como nos muestra Clarín o Canal 13, realmente. Estamos, como dice, sobreviviendo. Pero esto es preocupante, ¿no? Estamos en España y la pared aquí. Estamos abriendo los ojos y le estamos diciendo al gobierno que estamos casados con la revolución, pero amor con hambre no dura, hermano. Como una gran burla, calificó la oposición venezolana el ejercicio cívico-militar que activó el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar una supuesta invasión estadounidense. Las imágenes son tragicómicas, ¿no? Porque hay empleados públicos, pensionados, gente en edad de jubilación que fueron obligados a participar para demostrar fuerza. En algunos casos, demostró todo lo contrario, ¿no? El mandatario venezolano, por cierto, sigue la misma receta del régimen cubano. Buscar un enemigo externo para responsabilizarlo de la crisis que vive el país. ¡Aquí estamos las mujeres, aquí está el pueblo! El régimen venezolano también usó a personas discapacitadas y de la tercera edad en estos entrenamientos militares, muchos obligados bajo la amenaza de retirarle la pensión y la ayuda social. En esta fila los obligaban a colocarse los cascos y cargar los fusiles sin tener idea de cómo funcionaban. Fui participante del gobierno, líder, de la que salía a pelear con la oposición. Salía a matarme con la oposición porque creíamos que estábamos haciendo algo bueno, que era apoyar al gobierno, sin saber de qué era el gobierno ahora que nos está matando a la gente. A pesar de que estamos en la calle, sentimos que es mejor, porque tenemos la esperanza de que algún día podamos trabajar y traernos nuestras familias. Volver no es una opción. Regresar a Venezuela no. Nunca pensé emigrar yo, persona, tengo esposa, tengo hijos, pero viendo la situación, me he ahogado como en un círculo dando vueltas. O sea, lo poco que uno pueda ganar no le da a la familia venezolana para subsistir. Me siento muy triste y no me siento quebrantado. Un saludo a los trabajadores argentinos y a las trabajadoras. Muchas gracias, compañeras. Gracias. 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 Gracias.